Estás escuchando Permanencia Involuntaria. Sí, exacto. Está muy contento porque ya es un nuevo productor. Hace rato estuvo moviéndole a la cámara. Y a las luces. Insiste en que quiera hacer más cosas, pero ya, nos ayudó demasiado. Exactamente. Bebé Gabrielito, productor Gabrielino. Se ve súper raro. Bueno, está bien. Muy bien. Y el día de hoy vamos a hablar, entonces ya les había platicado sobre Stranger Things, sobre Chucky el muñeco diabólico y sobre Spider-Man lejos de casa o Far From Home. Ajá. Porque es el tema de hoy, ¿verdad? Es el momento. Básicamente. Exactamente. Tú pudiste ver Chucky. Sí, ya. Se va a estrenar mañana. ¿Qué? ¿Mañana qué día es? ¿12? ¿11? Mañana es 12. 12. 12 de julio. Para los que nos estén escuchando diferidamente o vean esto diferidamente. Pero yo vi la película la semana pasada en una función de prensa, Fausto. Muy bien, porque me agrada esa actitud. Así es. Siempre pensando en las exclusivas para ustedes. Me encanta, po. Exactamente. Oigan, la gente por favor que nos diga cómo está la transmisión, se está viendo bien, se está escuchando bien, por favor que nos digan, compartan la transmisión para que podamos ahí llegarle a más personas, por favor. Roberto Francisco Ponce, te veo un poco... Agitado. Sí. ¿Qué pasó? Sí, es que hubo problemas este... Técnicos. Técnicos, entonces estamos como afinándolos todavía. Sí. Pero ya estamos al aire. Muy bien. Ok, podemos empezar por dónde, porque por Chucky, porque tú eres el único que viste Chucky ya. Sí, pues si quieren por Chucky, él les decía, pues se estrena esta nueva versión de Chucky, el muñeco diabólico, que me estoy acordando de varias cosas, porque la verdad es que la película, nunca pensé que iba a decir esto en la vida, pero les recomiendo que la vean. Pero sí tengo que decir algunas salvedades. La primera es que, pues es una película de comedia. Si ustedes a lo mejor vieron ya a partir de Chucky 2 para el real, o sea, para el hijo de Chucky, la novia de Chucky, todas estas cosas, pues en realidad ya era mucho más comedia, como gore, ácida, este, muy... O sea, desde que vi a Chucky y a su novia tener relaciones. Exacto. No me puedo tomar en serio esa película. Totalmente de acuerdo. Y a mí personalmente sí me gustan mucho las películas de Chucky, incluso esas, más bien. Pues es que la mayoría son así, nada más la uno sí es como medio de miedo y la vimos cuando muchos éramos niños. Es del 88 esa película. Y desde ahí me volví fan. Sí me dio un poco de miedo, la verdad, la primera película, porque era niño y así. Pero ya después era mucha risa y muchas ridículas y todo. Bueno. Ah, muchas ridículas. Sí, pues era ya... Chucky era ya un personaje entre Terminator, entre un comediante de stand-up, entre Casanova, entre... Ya era una mezcla y muy rara. Sí, era un tipo que ya no te lo tomabas en serio, ¿no? Totalmente no. Y ya mataba de formas muy estúpidas. Entonces ya no daba miedo, daba mucha risa, la verdad. Y ahora con esta película les va a seguir dando mucha risa, pero es un humor muy distinto porque ahora Chucky... Ahorita les voy a contar qué onda con Chucky, pero ahora Chucky no lleva tanto como el peso de la película, sino los otros personajes. Y él no hace tantos chistes. Más bien casi no hace chistes. Se toma como medio en serio esta onda. Y los que hacen los chistes son los personajes secundarios. En esta película una de las cosas que también han cambiado bastante es la onda de cómo era el origen del muñeco. Que ya no sé si decirle muñeco diabólico, sino... Pues es como un muñeco de inteligencia artificial. Porque pues ya estamos en los años 2000, diez y tantos. Y entonces pues ya no... Ya el satanismo y todas estas cosas ya no nos dan tanto miedo, la verdad. Entonces reinventar... A mí sí, porque a ti no, ya no tienes corazón. Tú ya no tengo ni temor de Dios. No, no es cierto. No, no, no. Ahorita me cae un rayo. No, en serio, ya no es satánico y ya no es el mismo origen. La película no es tanto como un remake, es más bien como una reinvención de Chucky. Y entonces pues ahora ya no es como que alguien, un asesino maldito entre en el muñeco, su alma y esto. Ahora la onda es que se está utilizando inteligencia artificial para ser un muñeco que es como un juguete muy de moda entre los chavitos. Híjole, como una especie de... Como de Siri, como una aplicación de casa. Haz de cuenta como si Alexa y Siri hubieran tenido un hijo, pero llegó un Furby y también metió ahí su mano y lo abortó y salió eso. Un tamagotchi. Ándale, algo así. Y sí, literal, porque Chucky ya es muy inteligente, entonces pues incluso controla otros aparatos, ya es como Alexa o como Siri o como el asistente de Google. Entonces, no les voy a contar ya más de la trama, pero así es como se origina. Tenemos otra vez un chavito, Faos, que es como el mejor amigo de Chucky, que pues es un niño introvertido. Se acaba de mudar a otra ciudad con su mamá, entonces pues no tiene amigos, pero pues por azares del destino, la mamá que es este Obri Plaza, ¿se llama? Sí, Obri Plaza. Obri, perdón. Ella, pues es una mamá muy joven, es una mamá millennial y entonces trabaja en una tienda donde venden, es como un Walmart, venden muchas cosas. Y en la sección de juguetería, de pronto pues regresan un muñeco, porque resulta que el muñeco pues se comporta de forma extraña y entonces pues ella dice, ah, pues de aquí soy. Va a ser el cumpleaños de Andy, que se sigue llamando igual Andy y entonces pues le regala el muñeco adelantado porque está muy triste, porque no se halla. Me encanta esa expresión de no se halla. No se halla. No se halla en la nueva ciudad y entonces se lo regala y ahí empieza pues todo. Hay muchas cosas diferentes de entrada, pues la mamá es más joven, Andy es un preadolescente, ya no es el niñito como bobito pequeño, sino ya es un preadolescente. Qué gacho, pues bien. Pues sí, está medio ñoño, la verdad, pero no, este niño está bastante más despierto, es preadolescente y además él lleva mucho el peso de la película y fíjate que está desde mi punto de vista como bien actuada. Y lo último que les quiero decir es que varias cosas cambiaron, es la misma película de los ochentas y es mucha comedia, es muy ridículo, es comedia casi de pastelazo, pero es menos ha sido que las versiones anteriores. Chucky es como el asesino muñeco y los otros personajes hacen chistes como de adolescentes, como de pastelazo. Está chistoretina. Está chistoretita, no te vas a asustar a menos de que te asuste un rayo y diga, o sea, si eres muy impresionable te asusta, pero si no, si sigue matando Chucky, si hay cosas de terror y como que medio sangre y ahí, pero está muy leve. Y por último, lo que les quería decir es que si son medio geeks, creo que les puede gustar esta parte de la reflexión que te deja la película. Parece que no, pero sí te deja ciertas reflexiones acerca de la inteligencia artificial, de Siri. Entonces, si lo ves por ahí, puede ser interesante. Justo, muy Black Mirror, perdón. Sí, no tan inteligente como Black Mirror, no sutil, sino más como directo, pero si te gustan estos temas y como reflexionar al respecto, primero no te tomes en serio la película porque es una, pues prácticamente es una basofia. Yo me entretuve porque de pronto dije, órale, no me esperaba que hubiera este tipo de reflexiones y este tipo de cosas que son temas que a mí me gustan. Y me divertí mucho a la vez que me reí de los chistes y todo, pero si no te lo tomas en serio, esta reflexión sí puede ser interesante. Entonces, si no tiene nada mejor que hacer el fin de semana, yo diría que sí la vayan a ver y sí se van a entretener. Ok, muy bien, porque yo, pues digo, no pude verla, desgraciadamente, aunque no sé si se me antoja, ya que me lo estás platicando así, no sé si quiero verla. Mark Hamill, que hace la voz de Chucky, pues me interesa por eso, precisamente, pero tampoco me emociona. Perdón, señor Roberto Francisco Ponce, ¿qué iba usted a decir? No, que a mí justo por lo que me llama la atención es por este último punto que tocas, que me parece interesante como ahora, pues digamos, todos los remakes, no todos los remakes, pero muchas películas utilizan, digamos, esta evolución de la tecnología para poder adaptar películas viejas, ¿no? O meterle este elemento tecnológico, y en este caso, pues me gustaría que nos contaras un poquito más, o sea, a lo mejor sin dar spoilers así, de manera abrupta, pero es una compañía, me parece, la que desarrolla ahora el muñeco, una compañía como del internet de las cosas, ¿no? Ajá, sí, sí, purificación carpintero. Ajá, y se controla con una app, exacto, usted no sabe nada del internet de las cosas. Ajá, ajá, sí. A ver, contesta, contesta. Va un poco por ahí, ¿no? O sea, pero hay una app, ¿qué esperamos como en esta parte de innovación, tecnología con Chucky, no? O sea, digamos, ¿cómo es la interacción entre Andy y Chucky? Creo que tal cual como lo dijiste, eso es lo que pasa en la película, y que no es spoiler, porque es como el origen de Chucky, o sea, Chucky es un muñeco que es como un asistente virtual, y entonces, además de ser el mejor amigo de los niños, bueno, hay muchos muñecos, ¿no? Como en la película original, uno de ellos es Chucky, no es que todos sean así. Entonces, Chucky, pues, empieza a relacionarse con este niño, al principio el niño como que no lo quiere mucho porque él ya se siente grande, Entonces, él ya es como para adolescente, ya sabes. Exacto. Entonces, como que, ay, mamá, o sea, qué oso que me regales un muñequillo que con los niños juegan con él, pero como está tan solo, ¿qué? Me acordé cuando Bart está queriendo comprar un videojuego que estaba un niño que trae una colita así de, como de caballo con su mamá. No seas idiota, mamá. Sí, exacto, algo así, algo así de mamá, o sea, por favor. ¿Quién le quiere comprar otro videojuego? Es ese catón B4, ¿no? No me acuerdo cómo era, que es un juego súper violento. Sí, que regaló el niño a la mamá. Sí, bueno, no así, porque no es como grosero, pero sí es como de, no, pues, yo ya soy adolescente, casi adolescente, entonces, este, pero no se halla el niño, entonces lo compran. Y el Chucky, en esta compañía lo que hace es que es una compañía de varios productos y uno de sus productos son estos muñecos inteligentes que además sirven de asistente porque, pues, que te prenden la luz, que te, este, te piden un taxi, que te ayudan a, este, no sé, prende la cafetera. O sea, después de una noche así, de sexo casual, así, dile a Chucky que te pida un taxi. Pues sí lo podrías hacer, de hecho, sí. Y también hay un app, joven, justamente, que en el app vas como controlando a Chucky, tiene una cámara, entonces a veces exactamente dónde está Chucky. Y algo muy chistoso es que sirve de monitor para bebé también. Oye, ok. Que no sé qué bebé en su sano juicio tendría Chucky ahí como en su cuna. Pues obvio no. Oye, pero si hacen, como, explotan, digamos, este lado tecnológico. Sí. Para que mate o para que cause susto. Sí, es que eso ya te hizo un spoiler. Pero sí está justificado y te deja ciertas reflexiones como de cómo la inteligencia artificial toma las cosas que le enseñamos los humanos. Oye, pero sí se escucha un poco como, tal cual, como los Simpsons en el Krusty, el payaso malo, que tiene el interruptor en malo. O sea, no me convence y no se la vea yo porque ya entele. Mira, tú, como eres tan ilustrado en muchas cosas, vas a entender muchas referencias cuando veas la película. Ok, me voy a divertir. Te vas a divertir porque tú ya sabes, aparte, que son las ridículos. En este sentido yo coincido contigo que, o sea, en la parte, yo también de niño veía a Chucky, me acuerdo que me daba miedo, la primera sobre todo, ¿no? Sí me parecía como que los muñecos nos pueden matar. Sí, no, y aparte la voz también. Ajá, la cara, sí, sí, era maldito, era un maldito muñeco. Maldito muñeco. Maldito muñeco. Pero, conforme fui creciendo, ya empecé a ver este lado caricaturesco y chusco de Chucky. Entonces, ahora creo que iría más con esta intención, no tanto de esperar un producto de terror que me impacte, sino más bien con esta parte jocosa, cómica. Oye, quiero mandar saludos a la gente que nos está viendo. Un saludo a Edith Ramírez, a Carlos Morales, a Kaeli Paola, a Max Sánchez, a Lucita de Búmburi. Dice, Danny Supertramp, ya viste que se parece con tu primo Pepe. Creo que ya aquí están platicando entre las personas del chat, pero bueno, un saludo a Lucita de Búmburi. Jonti Alejandro Orozco Rodríguez, un saludo. Remy El Rojo, dice, Fausto, eres mi héroe, te amo, gracias. Lucita de Búmburi, Roberto Francisco Ponce, y pone un emoticón con ojitos de corazón. Angélica Zamarrón, ¿y es más cómica que la novia de Chucky? Sí, al parecer, ¿no? No, porque la novia de Chucky era muy descarada, ya muy tonta. Era burda, ¿no? Burda, ridícula, tonta. Y ahora no tanto, pero si te gusta ese tipo de comedia gringosa, te va a gustar. Cris Negro Velázquez, Next Tema, Bye Chucky. Ay, bueno, qué genio. Ay, pero sí está padre, está entretenida. Saludos a Yasmín Noriego Oviedo, a Renato López, Po Cervantes Guijón. Dice, ¿cuáles son las redes sociales de tus compañeros, Fausto? Mis compañeros tienen red social. Compañero. Sí. Compañero. En Twitter, Robert FCO. Muy bien, Poke. Y yo, arroba PokeTronic en todas las redes, que es con K en medio y al final PokeTronic. Ya ven, ya ven. Compañero, me sentí como cuando estaba en la UNAM en psicología. Compañero, aquí el compañero tiene razón. No suelte el micrófono, compañero. Permanezca unido. Exacto. Ricardo Reyes, ¿dónde está el vudú, el satanismo o esos elementos mágicos? No, ya, no, no. Ya ahorita la magia, lo que más impacta y más nos asusta es la tecnología. Ya no, los demonios, ni Dios, ni nada. Vas, Poke, ¿qué estás diciendo de Dios? No, ya, ¿no te da más miedo ver Black Mirror que ver este, vacaciones de terror? No, bueno, vacaciones de terror, no, pero. Poke, ¿no tienes temor de Dios? Es muy triste. No, no es cierto. Alejandra Cruz Morales. Gracias, pero esas películas creo que no valen la pena. Lulu Barroso Herrera. Aburrido todo lo que tiene que ver con Chucky. Malena Ibarra, está viendo el video. Yuli Vargas, sinceramente no me dan ganas de verla. Leotrejo, qué gusto verlos. Trio de guapos, dice Karen Meléndez. Ya llegó el gato productor, es su programa. Sí, el gato productor llegó y se fue. Así como vino. Ahí regresa. Y ahí viene el otro, nada más. Espero que se venga aquí a la mesa y no a la cámara, porque no hay nadie detrás de cámara. No la van a poder reglar. Calla, calla. Catalina Acevedo, dice que saludos a mí. Luis G. Mendoza, saludos desde Sonora. Daphne Huesca, dice llegó el gato productor. Miguel E. Gómez, aparte Chucky parece Walter Mercado. Un saludo algo a Palacios. Eduardo Viruet, a Iván Vázquez Vázquez, a Yalka Carter Potter y a Paola G. Calderón. Saludos, Don Poque. Gracias, muchos saludos. Don. Muy bien. Ya estoy en edad. En edad de Mercado. Oigan, a ver. Stranger Things. Se acabó Chucky. Se acabó Chucky. No, vamos. ¿Qué? Stranger Things o Spider-Man. A ver, pero primero antes, porque me preguntaban que si se había metido Botox Chucky. Parece que sí. Y lo segundo, que también preguntaban. Perdón, no sé. Ya no vi quién era. Disculpen. ¿Qué tal la voz de Mark Hamid? Estupendo, pero sí está mucho más mesurado. O sea, te digo, Chucky hasta creo que es el más serio de los personajes de la nueva versión. Pero bien, muy bien el trabajo. Es todo lo que quería decir. Gracias. Eduardo Loma Romero, saludos desde Guatemala, Chucky de flojera. Pues muy bien. Spider-Man, vamos con Spider-Man. Vamos con Spider-Man para terminar rápido. Opinión de Spider-Man, señor Robert Francisco Ponce. Yo estoy contento con este nuevo Spider-Man. Sí. Lo he dicho en todas mis participaciones en este espacio. En cada meeting. Le gusta el nuevo estado. Le gusta en cada meeting. Compañeros, el nuevo Spider-Man es el mejor Spider-Man. Spider-Man. Tom Holland creo que lo hace bien y se la crees en el papel de Peter Parker. Creo que recupera la esencia de... Del Hombre Araña. Del Hombre Araña, pero sobre todo de Peter Parker. O sea, esta parte chusca, este, gracioso, divertido, ingenuo, que le crees más que a los anteriores Spider-Man, que lo hicieron a Tobey Maguire, este... A mí no me encantó. No me encantó. Y tampoco este... Ah, se me fue el nombre. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Pero bueno, me gusta Tom Holland y yo estuve en la presentación que hicieron aquí en la Conque. ¿Ah, sí? En el evento de cómics de Querétaro, que vinieron, este, Jake Gyllenhaal y Tom Holland a darle promoción a la película, que en realidad nada más era venir a pararse un foro y que los chavitos... Comer tacos con... Ah, con... En Yam Yam extravaganza con Ricardo Farrell. Bueno, pero eso fue aquí en la Ciudad de México, pero digo, al evento venían justo para promocionar la película. Claro. En el evento, etcétera. Y pues no dijeron nada, no dieron ningún dato de nada, sino simplemente la... Fue una calición. Exacto, a que les aplaudieran. Pero ya volviendo a la película, me gusta y también otra vez volviendo al lado tecnológico. Pero me gustó la tecnología en esta película con el personaje de Misterio, que es Jake Gyllenhaal, que es un... el bueno o malo que aparece, ¿no? En esta edición. Y me gustó, me gustó la película. Ya profundizaremos en ella. Sí, no sé. Bueno, sí. Probablemente sí. A mí no me gustó tanto. O sea, la verdad... Oh, bueno, perdón. Me pareció como una película de trámite. Así como, bueno, ya. Acabemos con el universo. Vamos a abrir lo que viene. Con este... Perdón. Acabemos con la fase 4. Abramos la nueva fase que viene para este universo. Sí, ya. Spider-Man tiene que crecer, ¿no? Tiene que convertirse en el nuevo Iron Man o en la cabeza del grupo de los Avengers. O probablemente pase 10 películas con el mismo tema, ¿no? Hasta que por fin madure. Pero me parece una película de trámite, insisto. Me desespera mucho la actitud adolescente de Peter Parker. Comete un error que... Que es como de... Híjole, que es de... No, por favor, compadre. Todos lo vimos menos. Tu compañero, tu sidekick, el... Este... Mi gordo. Este... Buena onda y muy... Gordis. Jocosón. Él no lo hubiera hecho. Pues este menso sí lo hace. Comete un gran error. Y me dio flojera. O sea, me aburrió un poco. Creo que sí mantiene la... En lo tecnológico mantiene la calidad, obviamente. En la parte narrativa, bien. Tiene mucho chiste ahí adolescente. Que me recuerda un poco a Stranger Things. Aunque me gustó más el... El tono infantil, lo oí de Stranger Things. Y bueno, infantil, lo oí de no, porque no es despectivo. Pero me gustó más ese corte. Como que lo siento como película divertida de los 80. Spider-Man, de pronto me dio como flojera. Como todas las de Marvel tienen tonos diferentes, ¿no? O sea... Ajá. Ese rango oscilen. Thor, Ragnarok, es muy chistosa. Pero hay otras que son más serias. En fin. No, no me encanta. No me encanta. Ya dijimos de qué trata, básicamente. No, es que estamos... Estamos viendo que si nos gustó, ¿no? Y después yo creo que nos echamos a... O vas a empezar. Rápido, no, no, rápido. Además de qué trata. Y poco que ahorita que se aviente, que es lo que él piensa. Rápido, se trata. Spider-Man está todavía en... De luto porque se murió su Iron Man. En la escuela se están adaptando a los que regresaron de la muerte. Después de que Thanos dio su chasquido. El famoso blip. Exactamente. Y se van a ir a un viaje en Europa para alivianarse todos. Entonces Spider-Man no quiere saber nada de su vida como héroe. Pero Nick Fury lo anda buscando. Spider-Man se hace menso. Total que en Europa ahí se encuentra un monstruo que se llama un elemental de agua. Y resulta que estos elementales están atacando la tierra o van a atacar la tierra. Hay un sujeto poderosísimo que no sabemos de qué onda. Se llama Misterio, que es Jake Gyllenhaal. Y nos enteramos después que viene de un mundo paralelo. Donde los elementales creo que sí destruyeron la tierra. Y aquí está ayudándonos. Y Nick Fury le dice a Spider-Man, pues qué onda, si tienes que estar aquí. Y entonces Spider-Man entra a un conflicto entre su vida normal de adolescente. Decirle a Mary Jane que... Bueno, a MJ que le gusta y que se vuelva su novia. ¿No? Que es la actriz de Zendaya. Y, pues, vivir la vida de héroe. Entonces está como partido. O sea, como que él realmente quiere divertirse y ser adolescente. De eso trata y ya veremos el conflicto. ¿Poke, te gustó? Básicamente. La respuesta es sí. Favo sí me gustó. Yo creo que casi me encantó. ¿Estoy siendo muy rudo con ella? No, porque justamente lo que tú mencionas, que sí es cierto en toda la película, es las razones por las cuales a mí sí me gustó. Ah, sí. Es decir, o sea, sí coincidimos en lo que vimos lo mismo, pero tú lo estás viendo como desde otro punto de vista. Yo al revés. A mí me gustó que fuera más inocentón, como adolescente, como simple, no simplona, porque sí, sí, simple, como con una trama como menos densa, como que fui al cine a entretenerme y sí me gustó y sí me entretuvo. Él me parece increíble, cada vez me cae mejor. Sí. Zendaya también me encantó. En esta película más que otra en la anterior, se me hizo muy padre su papel, muy como fuera de estereotipo. Está muy padre que haya como este romance entre ellos, porque no es como el típico romancillo ahí como, no sé, como de cómic. O sea, me gustó, todo me gustó. Creo que yo no sabía nada de la trama ni nada, entonces el giro de tuerca me gustó también. Lo del villano, Jay Gyllenhaal, me gustó también, está muy bien, me cae muy bien y pues todo me gustó. Dice Eduardo Viruet, oye Faust, ¿crees que hagan el multiverso y que regrese Toby? ¿Toby, qué? ¿Toby Maguire? Ah, por lo del final. Sí, que lo decimos, ya la vieron todos. ¿Cuánto tienes que estrenar? No, apenas el fin. A ver, preguntemos ahorita, esperemos unos tres minutitos en lo que la gente responde y ya luego, a ver. Yo también coincido un poco con Poke en esta parte de, justo por eso me gusta este Spider-Man. Porque es ingenuo y recupera esta parte de Peter Parker adolescente. Y justo es un punto central en la película lo que tú mencionas, ¿no? Este debate entre, quiero ser realmente el superhéroe que me apadrinó este John Stark. O el adolescente que quiere conquistar a MJ, ¿no? Claro, claro. Está en ese debate y pues justo es ligero, es divertido, es ingenuo, hasta torpe. O sea, ese error que comete es... Si es de... No puede ser. Pero igual no estaría como muy inverosímil que de pronto de una película a otra ya sea el superhomberaña, superinteligente. Yo creo que para allá va, ¿no? Justamente son estos cachitos de... Ah, sí, me equivoqué aquí, pero van a ver cómo hacerlo mejor. O cómo aprendí en... O igual puede durar muchas películas. Tony Stark, para que madure, tardan muchas películas. Y en cada película avanza un poquito y hasta el final ya cuando agarra la onda, pues ya sabemos qué le pasa. O sea, bueno, en fin, pueden pasar muchas cosas con Spider-Man, pero entiendo su punto de vista, muchachos. A mí eso es lo que a ustedes les gustó, a mí me desagradó. Pero bueno, se acaba la cuarta fase de este universo de Marvel. Vamos a ver qué viene. Evidentemente, pues podemos ver un... Hay un guiño a un multiverso. Hay un guiño también a qué va a ocurrir más. Vamos a ver más amenazas de outer space, de... ¿Cómo se dice? Del espacio exterior. Y es todo lo que podemos saber, ¿no? Otro punto que quiero resaltar y que sí me gustó es precisamente la tecnología que se ve en esta película y las peleas con los, pues, monstruos que encontramos en toda la trama, ¿no? En las diferentes ciudades de Europa, Venecia, Londres. Está padre. Y lo que me gustó es que... Bueno, misterio, esto no es un spoiler, pues es una especie de chicero, mago, este... Que utiliza el engaño. Es un especialista en el arte del engaño. Como poque. Como poque. Y entonces, lo que hace aquí, me gusta mucho cómo lo utilizan porque es así... Total. Porque utiliza drones. Y los drones efectivamente crean ilusiones padrísimas ahora en muchos, este... Espectáculos y entretenimientos, este... Culturales, en danza, en proyecciones de mapping, etcétera, ¿no? De hecho, yo no estoy aquí, pero... Entonces, me gusta... Y yo soy el maestro del engaño. Me gusta que jueguen con eso en toda la... Digamos, que el poder de misterio esté centrado en esta tecnología. Ya no digas más. No, pues ya dijiste todo, mi chico. Ya, pero estaba leyendo... Por eso no te detuve, porque si en los comentarios están diciendo que... Pues ya, que digamos el spoiler, ¿no? La mayoría, porque lo que no. Ana Paula Terrazas dice, espoiliréame la película. César Augusto Rejón, Vermont, que hablen sin miedo. Como dijeron los que la vieron, la quieran ver, pues ya la vieron. Rodolfo Duranda, pero no... No la he visto, pero vengan los spoilers. Con spoilers, con spoilers. Cristian Chávez ya se sabía que misterio era malo. Sí, si conoces un poco a Spider-Man, ya medio sabes. Sí, eso sí. O sea, si te googleas misterio y... O sea, sabes que es un ilusionista, digamos. Entonces, en este sentido, pues va a engañar a alguien, lo sabemos, y a Spider-Man. O a MJ. Exactamente. Que en ese sentido, aunque sí sabíamos... O a Marisa Tomé. Ay, bueno. Que en ese sentido, aún así me sorprendió, porque te digo, no me esperaba ese giro que tú estás comentando. Yo tampoco. Entonces, se me hizo padre. Tampoco es así de, wow, el giro de tuerca de la vida, ¿no? No es Ciudadano Kane ni nada de eso, pero está entretenido. O sea, está bien. Bueno, ya la gente está pidiendo a Grits los spoilers. Te necesitamos dar este spoiler y ya seguir con Stranger Things. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que al final, en las escenas post-crates, hay un momento en el que aparece J.K. Simmons, el actor J.K. Simmons, interpretando a J. Jonas Jameson, así le ponían en español. Genialísimo. Este, en inglés, ¿cómo es? J.J. 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 Jameson, ajá. Entonces, pues, ¿qué nos dice eso? Que están, o sea, que agarraron a un personaje que había aparecido, un actor, un personaje que había interpretado, un actor que había interpretado al mismo personaje en otras, pues, en otras películas, en otros universos, por decirlo de esta manera. Entonces, puede ser un guiño a los multiversos. Y, ¿quién es este personaje? Es el dueño del periódico. Del periódico. Donde trabaja Peter Parker. Exacto. Y que lo hace muy bien. Es un gran actor. Sí, ahora, pero aquí en esta, en esta serie de Spider-Man Peter todavía no entra al periódico a trabajar. Esto lo sabemos, o sea, en las otras películas, en los otros universos, si quieren verlo así, pues, ya vemos que él ya toma fotografías y trabaja en el diario. El clarín. El clarín, ¿verdad? Sí. El Daily Bottle. Exacto. Pues, sí es cierto lo de los multiversos, pero también creo que ya el director dijo que más bien no es tanto lo de sus multiversos, sino que quisieron meter a este personaje en la película y que no encontraron, o más bien que no vieron a ningún otro actor mejor que él. Exacto. Ah, bueno, está, mira. Igual lo dijo para despistar. No, pues, también puede ser, pero es un guiño bonito. Que yo estoy de acuerdo con él. A ver, pero no es inocente, pero no es algo inocente, estás de acuerdo. Sí, no, es para meterse ahí cosita. Así, señita. O sea, todo el mundo está haciendo teorías en internet. Sí. Todo el mundo, todo el mundo. Y porque también hay otro guiño ahí, hay dos guiños al final. Sí, hay un guiño al final. Hay un guiño al final. Ya no lo diremos. Pues, no, ya después. Pero, vamos, no es algo inocente. O sea, es, ah, no, es que no había otro actor y, pues, decidí mostrarlo porque es muy bueno. Sí, claro, para empezar a hacer que los fans, este, empiecen a volar, a echar a andar su imaginación y hablar sobre teorías y generar, pues, conversación en redes. Sí, claro. Y elevar expectativas, ¿no? Nada es inocente porque. Nada, nada es inocente. Solo Tom Holland. Oh. Exacto. El 4 de julio se estrenó Stranger Things, la tercera temporada. Como todos los 4 de julio, ahí tenemos nuestra nueva temporada de Stranger Things. La van a salir, la música de la serie va a salir en vinilo, está increíble. Hay un cómic también que ahorita tú nos vas a platicar, es tuyo, ¿no? Sí. Y hay también novelas de Stranger Things que hablan sobre hechos que ocurrieron anteriormente. Este que tengo aquí se llama Mentes Peligrosas y este ocurre en los, en los 70. Y, pues, es otra, es un caso de una persona que es psíquica que tiene el nombre de 008. Así le ponen aquí 008, yo creo que nada más es 8, pero, bueno, no sé porque no es un agente secreto como Bond, ¿verdad? Pero, en fin, ya hay, o sea, el universo se está extendiendo y creo que va a haber muchas más cosas. Me gustó la tercera temporada, está divertida, está ligera, está padre, creo que puede dar para más, pero aquí Roberto Francisco Ponce decía lo contrario, que no le gustó, que ya siente que está un poco agotado el tema. Por favor. Por favor. Bueno, me parece que va a haber nada más 4 temporadas, pero, bueno, como todo no podemos saberlo hasta que vaya sucediendo. Yo apenas terminó la, bueno, terminé de ver la tercera el fin de semana y lo que siento es que tiene ya, o sea, como que cae en el cliché y el cliché y el cliché de, les decía antes de entrar al programa que mi, la premisa mía de esto es que la nostalgia vende, ¿no? Así como las películas y los remakes que está haciendo Disney, de películas live action, de los clásicos animados, para que la gente vaya. Creo que Stranger Things es como una nostalgia en cada escena, en todas las temporadas, sobre lo que fue la época de los ochentas. En música, ¿no? En cuestiones de vestimenta, este... Los niños se ven súper ridículos, están en unos shortsitos. Que es así de, ¿eh? ¿Qué onda? Y el peinado. El peinado también. Y tiene esta uno, uno, siento que perdieron fuerza los, la, los personajes, digamos, como, como tal. Y al final, el capítulo final es, tiene ahí una... Sí. Una escena que no, no me gustó nada y me pareció ya too much. Ok. Eh, esta tercera temporada, ¿qué pasa? ¿Qué tal? O sea, exacto, pues que vemos, los niños ya crecieron, ya pasó ¿cuánto tiempo? ¿Un año, me parece? Sí, creo que sí, es un año. ¿Meses, no? Sí. Bueno, ese, mira, puede ser, es el verano. Sí. El chiste que pasaron, sí, no más de un año, puede ser, sí, puede ser seis meses, es el verano, pero pues ya todos están entrando a la adolescencia. Mike y Eleven se la pasan besándose, no se pueden dejar de tocar, pero no pasan a la segunda base, digamos. Sí. Ay, bueno, ya sería el colmo. Exacto. O sea, ¿qué les pasa? Lucas y Max, pues también andan de novios. En lo mismo. Sí, exactamente, pero no se ve tan, no se ve que estén tan pegados todo el tiempo, pero bueno, están en lo mismo. Hopper empieza a sentir estos celos de papá postizo. Hopper es el papá postizo de Eleven y es el sheriff. Es el sheriff. Y empieza a sentir estos celos, entonces trae este, digamos, en este debate de un niño se está robando a mi. A mi niña. A mi niña. Y le está toqueteando. Y le está toqueteando en el cuarto. En su casa. O sea, no eres caro. En mi cara. En mi cara. En tu cara, chérit. Y, eh, ¿qué pasa con los otros niños? Dustin. Dustin se va a un campamento de Boy Scouts, en donde conoce a una. Y regresa, entonces regresa después de pasar estos unos días, no sé cuánto tiempo pasó, y dice que tiene una novia. Pero nadie la conoce. Nadie le cree. Ajá, nadie le cree. Nadie le cree, ¿no? Entonces tiene una novia, nadie le cree, pero pues entonces como que Lucas y Mike están en su papel de noviecitos, Dustin llega como de otro lado, y Will. Nadie lo pela. Nadie lo pela porque está en el debate de somos niños o ya somos adolescentes. Entonces siempre Will es ya muy triste. Es un tipo que. Sí, es súper triste. Es súper triste, es como de Will, no mames. Sí, sí. Perdón. Sí, exacto. Ya, por favor, o sea, todo el tiempo está sufriendo, hace chistes infantiles muy bobos, ya no lo, no le compran como vamos a jugar juegos de mesa y echar hechizos. Eso sí suele pasar, ¿no? O sea, la gente empieza a crecer y hay uno que se queda y sigue pensando con una mente mucho más infantil, los demás ya están, ya, ya cómprate el calendario Playboy. Ya en otro nivel, sí, ya. Sí, en la edición de este, de traje de baño de Sports Illustrated. Róbale las pornos a tu hermano. Sí, y mi, mi pobre Will está queriendo jugar clavos y dragones y todavía pues jugando como un niño, ¿no? Hay un, hay un momento en el que el pobre se siente tan traicionado que se empieza a quejar amargamente con Mike, se tiene una discusión. Y yo no sé si esto fue a propósito. En la lluvia cuando está ahí. Ajá, yo no sé si fue a propósito o no, pero es, lo que vi es, mira, igualito Winona Raider, te lo prometo haciendo berrinche. O sea, él diciéndoles, es que ya no me quiere. Y dije, no, bueno, es Winona Raider haciéndole un, este, una escena o quejándose a alguien con el sheriff o con alguien. Dije, lo habrá visto, o sea, lo habrá, la estará imitando de cierta manera. Porque sí me dio la impresión de que fuera su mamá. Eso estuvo muy chistoso. Mi pobre Will, la verdad es que triste. Y bueno, está en esta encrucijada Will, pero tiene un papel importante porque sigue sintiendo la presencia del mal. Del underverse. Entonces, tiene todo el, tiene como esta sensación de que hay un peligro latente. Entonces, ahí está también como una clave, ¿no? De que el mal no se ha ido del pueblo. Y, por otro lado, Jonathan, el hermano de Will, y Nancy Wheeler, están trabajando en un periódico. Ah, claro. En el periódico local, pero los tratan de la patada, ¿no? Es el machismo. Al menos, ¿no? Al menos, pero los ha, porque pues ella es como la, la secretaria. Pero Nancy, exacto, es la asistente, la que les lleva los cafés y los lonches. Y lo, o sea, esa representación de los periodistas me pareció como muy burda, muy gringa, gringota, este, grotesca, este, de ja, 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 nos humillamos a la mujer, pero muy tontos, o sea, no tienen ningún criterio de nada. No, es una tontería. Ahora, también tienes que entender que trabajan, son periodistas de un periódico local, de un pueblo muy pequeño, que no pasa nada, básicamente, pero tienes razón, es el extremo para darte cuenta que, bueno, este, la mujer no está siendo tratada de una manera justa, y, pues, mi Nancy vale más que muchos de los que están ahí. Y, finalmente, bueno, Joyce está también ahí, tiene un problema con el magnetismo de su refrigerador, entonces, también está tratando, Winona Ryder, entonces, está tratando de descubrir qué pasa, por qué se caen los imanes del refrigerador. Pero a mí me cae bien ella ahí. Sí, no, sí, está, está bien, y, finalmente, Billy, que es, este, el hermano de Max, bueno, el medio hermano. Sí, ¿verdad? El medio hermano de Max, es el, cuida, el salvavidas. El salvavidas de la piscina. Local. Local, y es un cuero, ¿no? Es un, es un cuero de cabrón. Y todas las, todas las mamás, todas las mamás están ahí felices. O sea, se ponen ahí para, como, echarle el ojo, y, pues, tiene ahí un coqueteo justo con Karen Wheeler, que es la mamá de Nancy, y de... Que también es muy guapa, ¿no? Sí, 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 muy guapa. Sí, todas están guapas, en general. Oye. Pero, pero no trasciende, y entonces, perdón, ya. No, 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 no. No trasciende como esto, y es como también muy, o sea, da un giro ahí de tuerca, justo, con Billy, o sea, Billy es un personaje importante en esta, en esta serie. Y finalmente, este Steven conoce a una, está trabajando en la heladería de un mall que abren, que esto es muy importante, abren un mall en el pueblo. Entonces, todo mundo está fascinado con el mall, y es la atracción del verano, porque todos van a comprar, etcétera, etcétera, y Steve trabaja en una heladería con una chica que se llama Robin, y entonces, esa es la situación de los personajes. Exacto, pero además Steve es tipazo, porque ya no es el chico rudo, bueno, sigue siendo rudo, pero ya tiene corazón, y es buena onda, y es súper amigo de Dustin, y lo quiere. Ya casi fue papá, o es papá. Sí, ya casi, exacto, casi, casi, y su papá lo metió a trabajar ahí para que sea algo de provecho, entonces el otro pobre está ahí con un traje marinero súper ridículo, vendiendo helados, y ninguna chica le hace caso también, ¿no? Oigan, perdón, es que, quiero preguntar que, digo, más bien decir que, pues, alguien como el comentario, lo que pasa es que, les tengo que contar que me quedé sin internet la semana pasada, a gusto, el viernes. Le apagaron el switch. Que ya, literal, que le bajaron el switch, que justamente iba a haber el maratón de Stranger Things, entonces, pues, ya no pude ni viernes, ni sábado, ni domingo, apenas el lunes me lo pusieron, entonces este viernes me voy a poner al corriente, y ya lo voy a ver. Daniel Villamil dice, Steve, Robin y Dustin son lo mejor, Jesús Arias, dice, de hecho, hoy salió el teaser de American Horror Story, y estará basado en los ochenta. Ah, sí, lo vi, está genial. Otra vez vendiendo la nostalgia, y me dio una vibra de Stranger Things al estilo de American Horror Story, obviamente. Pero también con Slashers Movies, que justamente estábamos hablando de Chucky. Oye, este José Noé Mercado dice, hola chicos, yo también la disfruté mucho, pero esta vez coincido con Fausto, no me encanta que Spider-Man siga como un accesorio más de Iron Man sin desarrollar su propio camino. Se supone que serán nueve las películas de Tom Holland, con esa premisa que lo distingue de que todo superhéroe lleva una gran responsabilidad. Según yo, en un inicio iban a ser seis, qué bueno que ya firmó para otras tres, porque ya nada más le faltaba una, y yo creo que la franquicia va a conseguir el suficiente dinero para que siga el superhéroe, porque habían dicho que Sony dijo que si esta no generaba, sí, si no generaba un mil millones de dólares, retiraban al personaje. No va a ocurrir, ya lleva como seiscientos, ya está pasando los seiscientos. Además tiene el backup de la película animada Spider-Man y Spider-Man, entonces tenemos una fiebre de Spider-Man por todos lados. Más videojuegos. Sí, más videojuegos, que se actualizaron este joven. Justamente, se actualizó, todos los que tengan el videojuego de Spider-Man para PlayStation, se actualizó, creo que me parece que son dos trajes. Sí, dos trajes. Dos trajes de la película, entonces está muy padre. Sí, y gratis además. Gratis, muchachos, es lo mejor. Cristian Madrigal, y se ve que le invirtieron a los efectos especiales, muy bien logrados, y la recreación es parte importante y muy bien hecha, eso me gusta de la serie, pero creo que la primera temporada es la mejor, pero sigue siendo una serie entrañable. Sí, Nini Benovelo, las piernitas de William, esos short sheets, me dan mucha risa. Cristian Madrigal, el personaje de Robin, es la hija de Uma Thurman, está hermosa y su personaje está genial, para mí fue lo mejor de la temporada. Sí, la chica con la que trabaja Steve, se llama Robin en la serie, pero es la hija de Uma Thurman y de Ethan Hawke. Hawke, el hermano de... no sé, eso sí, no sé. Sí, perdón, porque estuvieron juntos en Gatacaya, y se conocieron a su esposo. Te iba a decir Ethan Hunt, ese es el papel de Tom Cruise en el Misión Imposible. Marisol Zavala Serrano, David Harbour, ha estado cambiando la imagen de su perfil de Instagram con el número de teléfono al que piden ayuda antes de regresar a Hawkins, ya vieron, sí, dicen que es real, no he hablado y no he leído muy bien de qué trata, pero dicen que sí, te contesta alguien. Un demagórgono. ¿Otra? Vas a leer comentarios. Un saludo al Chanfle 2, sí, un saludo al Chanfle 2, que en realidad, bueno, este Miguel Ángel Briseño, que es mi amigo, le mando un saludote, Max Sánchez, también le mando un saludo, Daniel Villamil, me gustó cómo manejan el feminismo y cómo puede caer en lo que critican cuando Max se da cuenta que usó a Once. Tun tun tun. Tun 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 tun. Oye, perdón antes, Luis Portrufa pregunta que qué onda con el Switch nuevo, que si vale la pena, yo digo que no, que si mejor puedes ahorrarte, para el Switch real y grande, mejor, porque pues es dos en uno, y pues está mejor, perdón. No, sí, sí, perfecto. Que también, o sea, en esta ola de clichés, también se nos olvidó decir que, pues lo que está sucediendo, ¿no? Hay unos, ahora sí ya está la presencia de los rusos. Entonces estamos en la Guerra Fría, entonces eso es muy importante, o sea. Claro. Siempre tiene esta serie un contexto y lo que digo, una nostalgia de los ochentas, culturalmente, socialmente, políticamente, y entonces es un bombardeo de estos, pues, clichés de los gringos contra los rusos y está la presencia rusa. Ahí hay un arma que... Ah, está interesante, aquí, vamos, eso se nos olvidó decir, es cierto, hablamos del contexto de todos los personajes, pero ¿qué pasa? Pues se vuelve a abrir, evidentemente, el portal del Underbears, del... ¿cómo se llama en español? All Sign Down. Pues sí, del universo que está debajo de nosotros y pues amenaza ahí a destruir todo el pueblo, a los rusos están involucrados y también otros, vamos, otros personajes del pueblo van a estar también involucrados. Eso es importante, pero sí, la parte de la Guerra Fría es interesante, este juego, y esta, pues, tal cual, esta nostalgia de tener un enemigo mucho más visible, ¿no? Y justo, y por eso la lanzan también en... Malditos comunistas. Y también tiene que ver el 4 de julio porque es la independencia de Estados Unidos, entonces también esta fecha nacional representa algo muy importante en esta temporada. Yo lo que, perdón, lo que tengo que decir es que vi el primer capítulo en un como evento previo que se hizo y justamente eso me llamó mucho la atención porque, insisto, sin haber visto a los demás, pero queda, acaba muy bien el primer capítulo y te empiezas con una cosa así de, guau, esto no me lo esperaba. O sea, ¿sí sigue esto en la serie y si es como un misterio que permanece o, eh, X? Sí, sí, no, 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 sí, sí, vas viendo ahí cómo se van uniendo todas las tramas. Es que pasa algo interesante aquí. Resulta que todo, como que se dividen por equipos, entonces de pronto empiezan a investigar, este, no sé, por ejemplo, Steve, Dustin y la chica de la heladería en una cosa, Mike y los chicos otra, pero también Eleven en algún momento y Max están buscando otra cosa, el sheriff y Joyce están en otro rollo. Yo también en la segunda paso un poquito, ¿no? Sí, es que justo eso, yo estaba leyendo y me vi algunos, este, detrás de cámaras y con los actores y los hermanos Duffer sobre cómo fueron construyendo las historias y la narrativa de... y muchos personajes como Steve, por ejemplo, dicen que fueron, este, como sucediendo, o sea, como que de repente, pues, a Steve lo corta Nancy y todo el tiempo sufre, pero encuentran con... que puede hacer una mancuerna con... con Dustin, ¿no? Y entonces eso... o sea, se van formando este tipo de alianzas y entonces lo vemos desde la dos y en esta también, pero siento que ya pierden mucho punch en esta... en esta última temporada y, por ejemplo, o sea, que Mike y el... y Eleven se la pasen besándose, no me gustó. Siento que... A mí sí. Siento que, por ejemplo, este Hopper, en este papel, cuando quiere ahuyentar a Mike de... no, no estés este... quita tus manotas sobre mi hija, eh... se me parece... me parece muy tonto, o sea, o sea, como que todo el tiempo hay chistes de más y perdió como esta parte que la hacía más una historia sólida, por ejemplo. Y entonces como que recurre a muchos... a muchos chistes y el último capítulo tiene una... un chiste pésimo. Aquí no me desagradaron, en Spider-Man sí me desagradaron más, pero bueno, a mí me gustó y creo que está divertida, está ligera, está mejor incluso que las dos o por lo menos la siento un poquito más uniforme. Eso está fuerte, eh. Pero es que está bonito que se separan y cómo se reencuentran, pero bueno. En fin, muchachos, se nos acabó el tiempo. ¡Oh! ¿Sí? ¿Qué último comentario? Sí, que... como último comentario, las cosas buenas de Stranger Things me parece que... pues es que está muy bien dirigida, las actuaciones de los chicos, pues los quieres, ¿no? Los queremos desde la primera temporada y pues son... están bien hechas, o sea, las actuaciones son muy buenas, la dirección es buena, la... los recuerdos, estas como referencias... a la cultura geek ochentera, como en el arcade, las maquinitas, eh... Volver al futuro, los cazafantasmas, la música... es muy padre y es ligera. Yo creo que el gran punto a favor que tiene Stranger Things es que es una serie ligera y no te aburre. Si me la echo en maratón, me va a súper gustar. Sí. O sea, no va a ser pesada. No, 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 no es un dark, un darks. Ay, no, bueno, un darks. Oigan, cálmense con darks. Sí, cálmense con darks, que lo que decías de que los niños van creciendo, aquí alguien dijo, que no recuerdo quién fue, que cuando van creciendo los niños pierden el encanto. Sí, alguien dijo. Entonces, que es como la vida, como cuando las hermanas de Bart le dicen a Bart que cuando van creciendo pierden el encanto. ¿Sí pasa eso? Para mí sí, y para mí me parece... o sea, te digo que son de repente muchos clichés de... ay, tenía que ser, ¿no? O sea, como... absurdo. Sí, pues a mí me parece muy triste eso, pero también yo decía en el Twitter que me da gusto que vayan creciendo para que no permanezcan eternamente jóvenes. Eso yo lo disfruto. Roberto Francisco Ponce, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un poco de Juárez. Muchas gracias y nos vemos en Twitter, aroba Poketronic y Facebook y todo. Muchas gracias, yo soy Fausto Ponce, nos escuchamos en el siguiente episodio de Permanencia Involuntaria. Les recuerdo, entren a nuestra página de Patreon.com, diagonal, Alta Fidelidad Magazine. Para que vean cómo nos pueden ayudar a crecer el proyecto de Permanencia Involuntaria y de Alta Fidelidad. Entren, creo que no se van a decepcionar. Estamos desarrollando también un podcast de terror, se llama Sin Aliento. Ya vamos a sacar el segundo episodio. Entonces, entren, por favor, y conozcan más acerca de Alta Fidelidad. Estos cómics los pueden conseguir en las tiendas Panini. Acaba de salir el primero. De Stranger Things. Entonces, no sé si ya está el segundo, pero... Pues a todos los que les gusta, entrenle. Y vayan a ver Chucky y nos cuentan qué tal. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.